Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 ¿Qué tal? Pues ahora que está muy de moda la Fórmula 1 con los buenos resultados del Checo Pérez todo el mundo anda con el hype del juego Fórmula 1 les voy a mostrar otro juego ya viejito de Fórmula 1 que me gustaba mucho es el Grand Prix Circuit de Accolade y vamos a iniciarlo vamos a correr una sola carrera en el nivel 2 de dificultad le voy a poner mi nombre y tres vueltas vamos a probar en Monza que es uno de los más facilitos y con un carro Ferrari tiene otros como McLaren y Williams y Williams ok vamos a la vuelta de prueba de calificación las velocidades entran automáticas comienzas ak las Esta es la vuelta de calificación para ver en qué lugar arranco en la parrilla. Gracias por ver el video. Este juego tiene pilotos ficticios, yo le modifique los nombres al ejecutable y le puse nombres de pilotos de la temporada de 1990, que era donde empecé yo y me gustaba mucho. Entonces ahí puse todos los nombres de estos corredores, de estos pilotos y como ven pude quedar en primer lugar. Ahora vamos a correr la carrera. Del lado derecho tenemos la posición, voy en primer lugar y la vuelta que vamos en la primera. Y mi tiempo. ¡Gracias! Ahí está la entrada a los pits. Completamos la primera vuelta en 1 minuto 23. El tiempo de arriba es el tiempo total de la carrera. Esta pista es muy muy facilita, tiene algunas curvas como esta, que si les agarras la maña pues no te mueves mucho y la pasas sin problema. En dificultades más altas ahí se hubiera patinado en dificultades más altas ahí se hubiera patinado el carro. Aquí viene otro conjunto de curvas que se toman muy fácil, así lo deja uno el carro en medio y las pasa sin problema. Vamos a cerrar la segunda vuelta con un mejor tiempo. Llegué con 1 minuto 23 en la pasada y ahora voy a llegar antes 1 minuto 17. ¡Gracias! se me salió el carro ahí como pueden ver ahí se llenó un poco una barra verde si la si se completa toda la barra se descompone el carro ya voy a darle alcance a los carros que vienen una vuelta por detrás me hizo que me saliera de la pista no voy a mejorar el tiempo por el despiste que tuve y terminó la carrera ahí están los totales llegué a una velocidad de 204 km por hora una velocidad promedio 173 km por hora con un tiempo total de 4 minutos 3 segundos mi mejor vuelta fue la segunda a 182 km por hora en un tiempo de 1.17 que era en primer lugar el segundo a la en pros y tercero a esto en cena y estos son los scores que tiene guardados conforme vayamos jugando lo vamos a ir este metiéndonos ahí en la tabla de los jugadores que más que mejores tiempos hicieron y como pueden ver pues aquí está el juego yo creo que no le pide mucho a fórmula 1 2021 ahí lo tienen muchas gracias nos vemos un saludo y y y y y y